Tenemos la suerte que volvemos a jugar el miércoles y la verdad es que el equipo está bien. Yo he estado esta mañana viendo el entreno y luego he podido hablar con algunos jugadores y claro, después de una derrota y sobre todo de la forma en la que se produjo, pues lógicamente la gente estaba muy afectada ayer por la noche, sobre todo porque el partido que vimos en ningún momento el equipo mereció la derrota, porque desde el primer minuto y hasta el último hicimos un partido muy completo. Quieras o no quieras, la situación de los últimos partidos condiciona y te obliga a ganar este partido y esto precipita muchísimas veces las acciones y dificulta muchísimo el poder ganar un partido, pero nos tenemos que quedar con la imagen del equipo que fue muy buena. Es muy importante la sensación del jugador, recuperar cuanto antes las buenas sensaciones y ayer el equipo jugó muy bien. Todos estábamos muy ilusionados con la Champions y con pasar esta eliminatoria, que ya sabíamos que era muy complicada, el Atlético era un gran rival, pero la gente reaccionó positivamente a la eliminación. Bueno, no es posible en la Champions, pero tenemos la Liga y tenemos que afrontar una final de Copa. En el fútbol estas cosas suelen pasar. Ayer el equipo perdió, es cierto, pero dio buenas sensaciones y nos tiene que dar esto tranquilidad para afrontar los cinco últimos partidos. Los profesionales siempre hacen autocrítica y saben lo que tienen que mejorar y sobre todo tienen que estar siempre muy preparados porque en cualquier momento cualquier equipo te complica y a esto a veces no le damos el suficiente valor, no le damos mérito al equipo que tenemos delante. Y son jugadores y rivales que tienen muy buenas condiciones también. Lo que sí que es cierto es que el Barça da la confianza siempre de creer 100% en ellos mismos y estamos ilusionados con este final de Liga. Los pequeños detalles son los que marcan lo que pasa en un terreno de juego. Cualquier circunstancia te puede ayudar a encaminar un resultado. Es muy importante mantener la portería cero, es importante. Es vital porque los equipos contrarios ante esta situación siempre cogen mucha más consistencia y cogen más seguridad, pero en el mundo del fútbol, en el mundo profesional, todo es importante. Es que no me preocupan los otros partidos, solo me preocupa ganar nosotros. Si nosotros ganamos somos campeones. Todos los partidos son difíciles, todos los partidos son complicados y el marco es diferente, pero tenemos mucha confianza en este equipo porque es un equipo que se ha ganado esta confianza. Hay tres equipos que están allí arriba, pero lo importante es que nosotros tenemos ventaja. Si se acabara la Liga ahora mismo seríamos campeones. Y esto es lo que nos tiene que dar fuerza y seguridad. Y lo más importante es que ayer el equipo jugó bien. Nadie nos dijo que esto sería fácil y siempre manifestamos que la Liga no estaba cerrada, no estaba ganada. Ya sabíamos de la dificultad que implicaba la eliminatoria de Champions y también los partidos internacionales porque el equipo venía de un desgaste muy grande de ganar muchos partidos y siempre es difícil mantener el nivel. Las manifestaciones que hemos visto del grupo, pues la verdad es que lo tienen todos muy claro. Si ganamos los cinco próximos partidos campeones. Y la verdad es que lo pueden hacer porque calidad y cantidad la tenemos toda. Tras salir ayer del estadio, pues la sensación no era la misma que en San Sebastián o en Madrid. Seguramente todos en San Sebastián y en Madrid, todos salimos muy tristes, esta es la realidad. Yo también y todos los componentes del equipo. Pero ayer no. Ayer yo creo que salimos todos satisfechos a pesar de la derrota. A pesar de la derrota, la gente salió contenta por lo que había visto. Había visto un equipo que quiere ganar, que siempre va por todas y quiere finiquitar las cosas. Luego ya entran otros factores que son muy importantes. Estos pequeños detalles que comentaba. Y ayer, pues no acompañaron por los motivos que sea. Pero fuimos capaces de generar muchas ocasiones y sobre todo mantuvimos nuestro estilo, que esto es muy importante. Agradecemos muchísimo el comportamiento de nuestro público. Pero no solo el de ayer, que fue maravilloso, sino también el de los otros partidos. Todos siempre han estado al lado del equipo y en los momentos difíciles. Por ejemplo, cuando perdíamos 1-0 contra el Atlético de Madrid. El equipo ayudó y en un momento complicadísimo.